Nuevas novedades en el blog del Benjita Estén más conectados con nosotros Ya no va a ser www.blogbenjita.blogspot.cl Si no vamos a hacer unos recambios que les van a hacer anunciar pronto Así que con eso les voy a avisar para que ustedes Estén al tanto de todo lo que vamos a hacer a continuación Y recuerdo una cosa bien clara Que estamos en nuestro canal de Youtube En las tres señales Señal 1 Solo música Señal 2 Cultural Señal 3 Comentarios Comentarios Entrevistas Y noticias Y señal 4 Cines y series También estamos en Entrar Tik Tok Y a Instagram ArrobaBlogDeBenjita.oficial Solo para darnos consejos prácticos para ustedes Y en Facebook El blog del Benjita Y Twitter El blog de Benjita Recuerdo una cosa bien clara Que yo no soy moneda de oro Para que les vayan a todos A que les duela y a que les llegue Que les vaya muy bien a todas Y a todos Nos vemos en un próximo video Si Dios quiere Muchas gracias Y hasta pronto Que lo pasen muy bien Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!